Hey what's up compas como están espero que estén poca madre sean bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo en el cual amigos como ya vieron en el título pues va a ser un vídeo totalmente diferente a algún otro vídeo que haya hecho ya que pues es una experiencia la cual nunca antes había vivido y no quisiera haber vivido y no deseo que nadie o ninguno de ustedes viva porque está cabrón en este vídeo quiero hablarles de mi experiencia con esta enfermedad de la que mucho se habla pero no todo se sabe hay muchas cosas que se dicen que son ciertas hay otras tantas que no que incluso mentiras hay unas que quedan en duda y al final pues terminamos por no saber a ciencia cierta muchas cosas lo que sí es verdad y lo que les puedo asegurar es que es una enfermedad que existe es algo que sí está pues haciendo o teniendo consecuencias en muchas personas incluso en muchas otras pues hasta quitando la vida de muchas personas y hoy me siento feliz agradecido con la vida por estar aquí pudiendo contarles esta experiencia porque sé que muchas personas pues no logran contarla yo en lo personal la pasé mal me vi delicado mi enfermedad o mi nivel de enfermedad fue severo mi daño en los pulmones fue algo severo y les voy a compartir eso mi experiencia de cómo fue desde el inicio hasta 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 ahora que ya tengo como 35 36 días más o menos de que me empezó y digamos que ahorita ya estoy pues en etapa de rehabilitación no estoy al 100 no estoy al 100 todavía no puedo tener todavía mis actividades normales como antes de hecho incluso en este vídeo me van a escuchar hablar a lo mejor un poco más pausado porque aún sigo incluso haciendo ejercicios de respiración salgo a caminar poco a poco despacio si intento hablar durante mucho tiempo o gritar tengo que calmarme porque todavía como les digo no estoy al 100 pero sé que conforme vaya rehabilitándome en estos días en estas semanas voy a cada vez mejorar así es que intentaré ir haciendo vídeos poco a poco en los que me vaya sintiendo cómodo así es que de momento les pido un poco de paciencia que sinceramente la tengo que tener incluso yo mucho porque como les digo esta recuperación es lenta cuando tu enfermedad llegó a ser severa la recuperación es lenta puede llevar desde 10 hasta 12 semanas en poderte recuperar en fin pues cómo empezó esto cómo empezó todo esto esto para mí empezó el día 2 de julio empezando el mes empezaron los primeros síntomas y quizá en este momento muchas personas puedan decir ah pues por pendejo ah pues por no cuidarte ah pues por andar haciéndole alberga o lo que sea y la verdad amigos es que yo he sido una persona no les digo que la que más me he cuidado pero sinceramente si trataba de no ir a lugares concurridos últimamente había estado viendo que la vida estaba prácticamente normal veía los antros los bares llenísimos actividades donde la gente concurría mucho y estaban llenos yo la verdad nunca fui de esos no les niego que en alguna ocasión tanto tú como yo hemos cometido errores de bajar un poco la guardia porque se nos olvida o se nos va el rollo pero con nuestros mismos amigos o con mismas personas de la familia quizá y es donde fue mi error no sé exactamente de dónde de dónde provino mi contagio hay mucha gente que logra intuir de dónde puedo intuir de dónde pero no sé exactamente este cinco días antes una persona que salió positivo en kobe vino a ayudarme a mover unas cosas y anduvimos pues aquí sin cubrebocas no moviendo cosas del estudio y demás y después él me dijo que había dado positivo en kobe pero también está el rollo de que el chai también tres cuatro días antes había estado enfermo pero no me dijo nada no me dijo que estaba enfermo pues él vive aquí y conviví con él esos días entonces pues no sé por cierto el chai salió positivo también afortunadamente para él fue una reacción leve le fue totalmente leve las los síntomas fueron tres cuatro días que sintió mal como una gripa como un cuerpo cortado pero hasta ahí en fin para mí empezó el 2 de julio me empecé a sentir mal de sentir como cuerpo cortado fui me hice la prueba era viernes para el sábado me dijeron que pues había salido positivo y en ese momento cuando te llega pues los resultados la noticia de que eres positivo en esa enfermedad que a muchos ahorita le está dando vueltas la cabeza pues sinceramente no sabes qué pensar en ese momento te al menos yo me quedé así como cabrón qué va a pasar me va a dar leve voy a sentir algo un poco más fuerte me voy a poner mal o voy a llegar al hospital o incluso llegas a pensar o me voy a morir cabrón porque hay muchas posibilidades desde asintomático hasta la muerte entonces pues quise en ese momento ser positivo y decir no va a pasar nada me voy a relajar vamos a ir viendo cómo procede todo esto el primer día dolor de cabeza cuerpo cortado el segundo día me dio un poco de calentura llegué como a 38 el tercer día me siguió dando calentura seguía con cuerpo cortado un poco menos pero me siguió dando calentura el segundo día creo que llegué casi a 39 grados ya el cuarto día los síntomas bajaron un poco ya no tenía tanto dolor de cabeza ya no tenía el cuerpo cortado ya la calentura se me había bajado porque nada por las noches y huele racita hoy es el día 4 desde que me empezaron los síntomas y desde que salí positivo en este pedo el compa chay que día es de tuyo y el martes no como mi día 7 6 hoy es tu día 7 creo hoy es mi día 7 y cómo te sientes pues ya un poco mejor cuáles fueron tus peores días o cuáles han sido tus peores días pero mis peores días fueron mis primeros tres días güey martes miércoles y jueves estuve el culero qué sentía sentía que me iba a morir no me sentía bien feo güey la cabeza cambió a explotar el cuerpo no sentía ni de nada todo débil pues igual compa chay ahí por ahí le estará documentando su experiencia porque obviamente cada persona que que lidia con este con este bicho con este virus es diferente ahorita por ejemplo que andamos tomando tecito bueno me voy a chingar un tecito he estado tomando té de guayaba con guaco como les digo hoy es mi día 4 ya ayer y hoy ya no he tenido fiebre no he tenido dolor de cabeza pero ya siento más ahora como el tema de del resfriado no siento más como como más mormado se puede decir más congestionado no no tengo tanta insuficiencia para respirar pero en la tomografía que nos sacaron si trae ambos allí traemos principios de de neumonía lo cual también se está tratando y pues esperemos seguir bien que esto no pase mayores y pues a ver por acá estaré grabando algunas capsulitas de de mis días momento día para todos cuídense mucho y un abrazo entonces dije bueno pues ya yo seguía haciendo mis actividades normales obviamente guardando reposo porque fui al médico me recetó un chingo de medicamentos y pues todo vía oral hasta ese momento me sentía tranquilo porque ya me habían pasado los síntomas ya me estaba medicando ya me estaba viendo un neumólogo pues dije todo bien todo tranqui día 5 igual yo guardaba reposo obviamente pero pues bajaba a desayunar hasta ese momento todavía podía lavar mi plato subía me costaba la verdad que ya había visto un chingo de cosas en la tele películas día 6 igual día 4 5 y 6 normal la noche del día 7 para o sea para despertar el día 8 hoy es el día 8 qué mal me veo pero la noche de anoche ha sido la peor noche fiebre dolores de cabeza no podía estar a gusto de ningún lado para conciliar el sueño no podía estuve durmiendo por pedacitos chiquitos definitivamente fue la peor noche esa fue una noche que me volvieron las calenturas pero me volvieron a 40 grados me volvieron más duras esa noche yo la pasé muy mal deliré por la noche incluso me tocó cambiarme la playera como tres veces no logré descansar 100% lo poco que dormí estaba yo mal tripeado por todo lo que por todo lo que mi cabeza en ese momento sabía de esta enfermedad pues obviamente te mal tripeas empiezas a soñar o a delirar cosas raras cosas feas que llegan por ti te llevan que no puedes respirar incluso llegué a pensar que éramos tres en la cama o sea que éramos tres yo y me volteaba de un lado y decía tú puedes luego yo era otro así boca arriba y del otro lado era otro y yo le daba como una oportunidad a cada uno de poder respirar muy raro le comenté a mi hermana mi hermana no estaba aquí en la casa ese día se vino en chinga ya planeando quedarse aquí conmigo mi hermana es enfermera y le mando un saludo y de verdad fue de verdad de grandísima ayuda que ella hubiese estado aquí conmigo durante la etapa más dura de esta enfermedad porque sinceramente si llegas a tener una enfermedad a ese nivel si quieres estar en tu casa necesitas cuidados médicos cuidados de una enfermera o de alguien que sepa darte esos cuidados porque si no va a estar cabrón pues se vino le hablamos al médico ella se comunicó con el médico el médico dijo sabes que el medicamento bioral no le está haciendo efecto vamos a pasar a medicarlo por la vena mi hermana en chinga me canalizó me empezaron a poner medicamento por la vena empezaron a suministrar medicamento por la vena como pueden ver y me ando tomando mi tecito y mi hermana en ese momento que era el día 8 pues se preocupó demasiado porque yo empecé a bajar la saturación del oxígeno en la sangre para los que no saben sé que muchos ya lo saben pero pues las personas que no llegan a saber este aparatito es un oxímetro es un aparatito que te mide la oxigenación en la sangre y la frecuencia cardíaca o sea los latidos que tienes por minuto el corazón en lo que he sabido no soy médico pero en lo que he sabido la oxigenación normalmente va de 95 a 100 son como niveles dentro de lo normal si estás abajo de 90 ya es preocupante y el ritmo cardíaco por lo que sé en una persona normal oscila entre los 60 y los 100 latidos entonces yo empecé a desaturar me tocó ver que llegaba a 91 a 90 a 89 pero algo que yo no vi y que mi hermana no me quiso decir en su momento fue que llegué a desaturar hasta 79 80 eso ya es demasiado bajo obviamente ya es preocupante mi hermana no me quiso decir para no preocuparme porque yo estaba acostado y simplemente ella me checaba en ese momento mi hermana con todo el valor que tuvo me dijo te puedes quedar aquí en casa pero también existe la posibilidad que vayas a un hospital cuando me dijo eso pues cuando te dicen eso dices a un hospital o sea ya es como un paso más pues de la enfermedad o sea ya ya estoy mal ahora vamos a un hospital y sientes que vas peor yo no me quiero ir a un hospital porque le dije es que me voy a sentir más solo quien me va a atender ahí no sé obviamente una enfermera pero no sé como tenía la fortuna de poder ir a un hospital privado pues le dije si voy pero si tú vas a ser mi enfermera y ella dijo que podía hacer lo posible o que iba a hacer lo posible por meter como una especie de permiso no sé de comprobar que ella es enfermera no sé y que fuera ella mi enfermera pero pero no era algo seguro tampoco entonces pues le dije sabes qué me acaban de poner medicamento por la vena qué tal si esperamos esta noche y el día de mañana vemos cómo evoluciono qué tal funciona el medicamento por la vena y ya conforme a eso pues ya vamos viendo si si no mejoro pues voy a tener que ir a un hospital está bien así quedó esa noche tampoco pude dormir bien porque me volvió a dar calentura ya no de 40 grados pero sí calentura además que en ese momento me pusieron oxígeno porque me dijo mi hermana si te vas a quedar aquí en casa vamos a tener que empezar a suministrarte oxígeno porque estás desaturando y necesito que estés por lo menos en 90 91 92 algo arriba de 90 ya con el oxígeno puesto ya empecé a saturar 93 94 pero acostado sin moverme pero no podía dormir porque compas neta el cerebro es tan cabrón que yo siento que inconscientemente cuando yo me iba a dormir hay un momento en el que te vas en el sueño profundo y hay un momento en el que está como esa línea hay un momento en el que estás descansando pero no estás totalmente dormido pero hay un momento en una línea en el que te vas y cuando yo no sé y cuando yo llegaba a esa línea mi cuerpo no sé qué pasaba automáticamente le daba como un espasmo no sé si les han dado espasmos que es como que como que botan ¿no? pues así me pasaba no lograba llegar al sueño profundo porque me daba miedo me daba miedo quedarme dormido y no poder respirar y ahogarme y era algo que el cerebro ya inconscientemente lo hacía de tanto que yo había estado como con un rollo en la cabeza bien cabrón porque esta enfermedad no es solamente física sino también mental también empieza a ver el pedo de la ansiedad de no poder moverte de no poder hacer tus cosas de no poder salir te empiezas a hartar de las mismas cuatro paredes y el techo pues bueno ya en el día nueve y diez si empecé a mejorar me dejaron de dar fiebres me dejó doler la cabeza con esos síntomas por fuera mi hermana se sintió un poco más tranquila la saturación pues igual la tenía en noventa y tres noventa y cuatro con oxígeno para hacer mis actividades básicas necesitaba cien por ciento de oxígeno obviamente le subían a los litros porque acostado podía estar con tres litros cuatro litros al principio incluso con cinco pero ya después lo fuimos bajando a cuatro a tres pero por ejemplo para ir al baño si lo tenía que subir a seis para bañarme también lo tenía que subir como a cinco o seis no me podía bañar por mi cuenta mi novia me bañó dos o tres veces a la cual también agradezco y le mando un saludo un abrazo y un beso porque pues también estuvo conmigo ayudándome a ella también le dio la enfermedad pero ella sí prácticamente fue asintomática simplemente le dio una pequeña tos afortunadamente no pasó de ahí y pues estuvo ayudándome en muchas cosas en el desayuno en las comidas llevarme la comida al cuarto ayudarme a ir al baño ayudarme a bañar porque pues no podía hacer ni siquiera mis actividades básicas sin la ayuda de alguien y sin la ayuda del oxígeno la pasé mal y cuando como en perspectiva te ves en esa situación en la que nunca antes habías estado si se siente muy raro dices cabrón llegué a esto a donde ni siquiera puedo hacer mis actividades básicas donde me tienen que ayudar a otras personas donde tengo que estar conectado a un oxígeno porque sin eso real me voy o sea se siente raro y se siente feo que te ves en perspectiva y dices nunca me imaginé llegar a estar así veías a otras personas a lo mejor en un hospital y en condiciones donde no se hacen valir por sí mismo y dices mira que triste situación y cuando estás ahí dices todos podemos llegar a pasar algún día por algo así y bueno no quedaba más que seguirle echando danas seguir las indicaciones del médico 100% guardar reposo hablar lo menos posible hacer el menos esfuerzo posible estar al 100 con los medicamentos en ese momento mi hermana pues me ponía tres tres veces medicamento por la vena sinceramente les digo para poder estar en casa necesitas tener a personas que también les sepan a todo ese rollo a estarte monitoreando porque si no pues está cabrón además de todo es una enfermedad muy cara amigos al principio son los medicamentos que son vía oral y ya son caros después se empieza a complicar tu enfermedad y son medicamentos que son más caros cada medicamento que me ponían por la vena valían como 1800 1600 pesos y eran tres veces al día la renta del oxígeno de un concentrador pastillas que llegan a valer hasta 24 mil pesos una caja y piensas si una persona vive al día que lamentablemente en este país hay muchas ¿cómo podrían solventar algo así? obviamente es por eso que se recurre a los hospitales porque ahí deben de tener todo y muchas veces ni siquiera es así y es por eso que los hospitales cada vez están más llenos más concurridos y empieza a haber una crisis sanitaria muy cabrón es muy difícil todo este pedo te afecta por muchas partes por muchos lados además es un tiempo perdido en el cual no estás haciendo nada no estás produciendo no estás creando y bueno retomando mis días fue hasta el día 15 16 más o menos en el que yo sentí que ya estaba pasando lo peor seguía con el oxígeno porque duré como 10 días con él pero ya lo usaba con 2 litros incluso ya 3 4 litros me molestaban tú lo vas sintiendo el cuerpo te lo va diciendo pero aún así seguía con el oxígeno pero sentía que iba mejorando que había una mejoría y eso me alegraba fue como hasta el día 18 20 en el que dejé de usar el oxígeno volví a tener una cita con el médico en ese momento todavía no podía caminar por mi cuenta porque si lo hacía iba a desaturar tuve que ir incluso en silla de ruedas y se sintió raro porque pues es como cabrón vine a consulta cuando empezó esta enfermedad vine caminando y vine a toda madre y a esta segunda consulta vengo vengo en silla de ruedas porque no puedo caminar me vio el doctor dijo que llevábamos buen avance que siguiera echándole ganas que siguiera guardando reposo y que esperaba en la próxima cita ya verme caminando ya que fuera caminando me dio unos ejercicios me empezó a poner ejercicios de de respiración un aspirómetro una cosa que por aquí inhalo todos los días que se llama IFLO SOL y empecé a hacer esos ejercicios al principio no tenía los mejores resultados poco a poco fui mejorando después empecé a caminar poco a poco ya me podía parar ir al baño por mi cuenta bañarme solo obviamente sentado pero bañarme solo ya podía digamos hacer mis actividades básicas despacito suave pero no fue hasta el día 30 hasta que se cumplió un mes que digamos dije siento que voy de salida ya podía caminar un poco más ya me empecé a sentar en la compu empezar a sacar pendientes empecé a diseñar para ver mi clotting que por cierto vienen cosas bien chingonas espérenlas vienen diseños nuevos colecciones nuevas que estoy seguro que a varios les van a gustar y eso ya me empezó a hacer sentir mucho mejor saber que ya me podía sentar en la compu que ya podía bajar a desayunar despacito obviamente subir despacito pero ya me sentía como estoy volviendo a hacer mis actividades básicas me tocó la cita con el médico fui caminando obviamente siempre checándome la saturación y el ritmo cardíaco no desaturaba tanto al caminar desaturaba 94 95 entonces pues ya dije yo es todo estamos volviendo poco a poco a retomar las actividades me vio el médico me dijo que íbamos muy bien que obviamente todavía faltaba de rehabilitación que era algo de mucha paciencia porque tuve una enfermedad severa mis pulmones todavía tienen fibrosis estoy tomando incluso ya unos últimos medicamentos para terminar de limpiar la fibrosis de desinflamar el pulmón entonces pues estoy con la paciencia a full ya en este momento que les digo ya son 35 días 36 si no me equivoco más o menos ya pasó una semana de los 30 días pues ya hago mis actividades camino todos los días poquito y despacito es parte de los ejercicios entonces ya estoy como más como más independiente pero obviamente todavía no puedo hacer esfuerzos no puedo correr no puedo caminar rápido no puedo levantar cosas pesadas no puedo andarme agachando cada rato y levantando algo no sé no eso todavía no entonces ahí vamos poco a poco de hecho hace dos días les volví a subir historias en instagram contándoles que ya me sentía mucho mejor que ya estaba retomando mis actividades ahí mismo fue donde les pregunté si querían que hiciera este video donde les contaba mi experiencia más de 15 mil personas dijeron que sí entonces pues espero que este video tenga por lo menos esas 15 mil visitas o 15 mil likes fue duro amigos fue una experiencia difícil aún sigo en recuperación pero ahí vamos echando de ganas algo que me hizo mucho el paro también fue Rappi sinceramente este no he salido prácticamente y Rappi ha hecho el súper por mí de hecho ya lo he usado dos dos quincenas han llegado las cosas aquí llegan las limpiamos las acomodamos bueno las limpian las acomodan porque no puedo hacer mucho eso pero pero sí Rappi me ha hecho el paro con eso entonces si ustedes también no pueden salir o no quieren salir y quieren evitar eso ahí está Rappi si no lo tienen acá en el primer comentario les voy a dejar los links de descarga para que se lo descarguen y usen mi código ya saben mi código Watsy así como está en la pantalla les doy dos mil pesos dentro de la aplicación para que no paguen sus envíos y se eviten eso durante un mes así es que pues ya saben aprovechen igual ahí todos los días hay promociones diferentes en diferentes restaurantes en diferentes comidas en fin pues amigos esa fue mi experiencia con esta enfermedad y espero que poco a poco pues pueda ir sacando videos pues un poco más movido un poco más que ya pueda traer la cámara aquí en la mano y caminar de momento pues así vamos a estar tratando y sacando cositas que que vaya pudiendo yo hacer muchas gracias a todos los que se preocuparon sobre todo por Instagram que es una red social en la que interactúo mucho con ustedes donde ustedes a veces me preguntan cosas me mandan mensajes muchas gracias a todas las personas que se preocuparon que incluso cuando volví a subir historias se alegraron por volver a verme por volver a escucharme se siente bonito se siente chingón que mucha gente a pesar de no conocerte personalmente pues está ahí preocupada por ti y que le da alegría volver a verte sinceramente es muy bonito está muy chingón mucha gente me dijo que me vio un poco más flaco pues amigos también adelgacé 8 kilos en este mes que estuve enfermo es una enfermedad que también te consume por ese lado a pesar de que yo comía bien porque de verdad comía bien las 3 veces al día comía tuve mis pedos con el sabor en algunos días se me fue no en su totalidad pero si en un 80 90% se me fue el sabor después incluso los alimentos me sabían raros no era el sabor que yo conocía o que yo sabía que era o sea era raro como los sabores hubo momentos en los que la comida seca no la toleraba y de verdad que a pesar de que normalmente no como muchos caldos en ese momento yo adoraba los caldos afortunadamente mi madre que también me ayudó mucho mandándome comidas casi todos los días me empezó a mandar muchos caldos y yo me los comía totalmente fueran de pollo de albóndigas de res de papas de lo que fueran agradecía los caldos en ese momento porque era algo que yo toleraba más que cualquier otra comida pero a pesar de eso adelgacé pero es un adelgazamiento así flácido no es un adelgazamiento de dieta o de ejercicio no es un adelgazamiento flácido como cuando alguien está enfermo o alguien está flaco y le dice que pedo estás enfermo o que es como ese tipo de adelgazamiento y pues así fue como yo viví esta enfermedad amigos esa fue mi experiencia esa fue la manera en la que yo la pasé y bueno pues quería compartírselos quería pues al final el mensaje es que se cuiden mucho traten de evitar lo menos posible salir mucho menos a lugares concurridos sé que hay muchas personas que tienen que salir que desafortunadamente no les queda de otra y pues si te toca ser de esas personas nada más cuídate mucho toma tus medidas de precaución de prevención lávate las manos constantemente usa tu cubrebocas creo que son cosas bastante básicas y hay incluso fáciles que a veces nos pueden olvidar pero que sinceramente pueden cambiar mucho mucho las cosas haciendo eso sé que podríamos estar mucho mejor entonces si te toca salir porque tienes que salir nada más medidas necesarias cubrebocas no lugares concurridos y lávate las manos constantemente porque compas hoy en día todos estamos expuestos al igual ya no solamente adultos mayores como al principio sino con todas estas nuevas cepas que se han dado ya no se sabe ya ya se están infectando los jóvenes los adultos jóvenes incluso niños que por cierto mi hermana es enfermera de un hospital pediátrico y también dice que está cabrón también con los niños de hecho vamos a hacer un podcast referente a eso creo que va a estar bastante interesante acá abajo en la descripción les dejo el link de nuestro podcast para que vayan se suscriban si no han visto ningún podcast aviéntense uno por ahí voy a hacer uno con mi hermana hablando de este tema pero si les digo ahorita creo que los jóvenes nos confiamos porque ya a lo mejor tus papás o tus abuelitos estaban vacunados y dijiste yo estoy joven a mi no me va a dar o si me da no hay pedo no la voy a pasar mal y creo que ese fue el error confiarnos como jóvenes por ese lado y ahorita la mayoría de los que se están enfermando pues son personas jóvenes menores de 40 años entonces ya ahorita no no hay que confiarnos por ese lado así es que cuídense mucho cuídense a los que quieren y sin más que decir espero que te hayas aventado todo este video que fue pues algo largo aproximadamente como media hora si llegaste hasta aquí comenta oxímetro comenta oxímetro y voy a saber que llegaste hasta el final de este video sin más que decir les mando un abrazo cuídense mucho y un beso en su queso oye aguántala que te contaré de un güey un güey que hace videos en youtube y pues la neta no te miento pariente pero el vato se pasa de verni no me acuerdo ni como le dicen pero what a pinche fuck mira ando como locomotora si estás aburrido prende la computadora no la gas no la gas